Que una de sus grandes influencias fue la figura de Marilyn Monroe. ¿Por qué le gustaba tanto Marilyn? Yo por las historias que supe, son muy parecidas a las historias mías. ¿Sabe qué? Este año se cumplen 60 años de la muerte de Marilyn Monroe. ¿Se acuerda hasta cuando ella falleció? Yo estaba en el ópera. ¿Cuándo? Sí, trabajando. ¿Y le afectó la muerte de Marilyn? Sí, mucho, mucho. Y fue muy repentina también. Muy repentina. Se estaban filmando una película. Quiero que cierre sus ojos por un segundo y que yo le diga cuándo los vuelva a abrir. Ábralos. Esto es con mucho amor para ti, querida mía. ¡Cos dad! ¡My dad! ¡My little old dan street is so! ¡The little old man street is so good! Adiós, chachos. Muchas gracias. Gracias, Magui. Qué hermosa. Te felicito con esta. Precioso, mi admiración máxima. Gracias. Gracias por estar acá. Y por traer también este recuerdo hasta Patti. Muy lindo. ¿Qué le pareció, Patti? Muy lindo. Muy bien. Te felicito. Muchas gracias. Muy bonito. ¿Qué le pareció la Marilyn cantando ahí para usted? Maravilloso. Qué lindo, ¿no? Tiene los ojitos azules. Sí, pues. Como yo le decía, las sorpresas relacionadas con Marilyn, porque sabemos que le gusta mucho a ella. Sí. Que usted es una gran fanática. Nosotros tenemos acá el auto que es el mismo modelo del auto que tuvo Marilyn Monroe. Ay, qué maravilla. Tenemos que terminar este capítulo dándonos un paseo en este auto que está acá. Maravilloso. Venga. Aprovechando que hay público por acá, quiero que le demos un aplauso a la ganz, Patti, compré que hoy día la estamos tributando en Te Paso a Buscar. Un aplauso para esta gran actriz nacional. ¡Eso! ¡Eso! ¡Los 15 segundos! ¡Los 15! 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 Sin duda, pero quizás no tanto para emocionarnos. Hoy día conocimos a una mujer sensible, resiliente y sobre todo una mujer muy auténtica. Sí. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Panchito. Me sentí muy alagada de que se acordaran de mí. Para mí fue un premio. Un premio en mi carrera artística. Está muy linda. Preciosa. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa maravilloso que tenemos el gusto y el honor de hacer. Y nos vemos cuando nos vemos. Cuando a una nueva invitada le digamos, te paso a buscar. Buenas noches. Lo pasé de maravilla. Muy lindo todo. La sorpresa de la Marilyn para mí fue maravilloso. El mensaje que le doy a todas las abuelitas, como porque yo también soy abuelita, que hay que moverse. Aunque duelan los huesos, duele a lo que duele. Hay que salir. Hay que respirar aire. Siempre hay algo que hacer. Abuelitas, no se dejen estar. Pues, chiquillos, cuando tengan tiempo, aunque yo sé que a los cabros les cargan las viejas, pero ustedes incentiven a las abuelitas, a los abuelos, a conversar otras cosas, a reírse, a contar chistes. ¿Por qué no de repente echar un par de chuchas? Relaja también. Relaja eso. Relaja mucho. Y se los aconsejo. Se siente cansada, levántese y ponga a tirar las patas. Tire una pierna para allá, una pierna para acá. Y va a ver que se va a sentir tan joven como me siento yo.